con Ricky Martin, porque, o no con Ricky Martin, sino que finalmente después de anunciar su divorcio, Joan Joseph dio unas palabras a un reportero, vamos a ver qué dijo su exesposo. Oye, me encanta el respondero de, ok, sí, gracias, ok, pero quién fue de los dos, quién engañó a quién, quién puso el cuernos, pero la familia. No, 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 pero bueno, finalmente yo veo un Joan Joseph, o sea, no lo veo totalmente bien, pero pues creo que está sobrellevándolo como cuando hay cualquier ruptura, ¿no? No, pues es parte de un duelo y un duelo es muy difícil, era su familia, era su esposo, o sea. Y es que dicen que le puso, le puso los cachos, dirían por ahí, le puso los cuernos. Los cuernos, ay, no, no. Y qué difícil, ¿no? Y sobre todo dar declaraciones después de eso, porque creo que apenas estás entendiendo el proceso y que te caiga así. No, y cuando él no está acostumbrado a eso, ¿no? Yo creo que hay preguntas que ni sabes la respuesta, ¿no? Oye, pero yo no sé los reporteros, o sea, de verdad, es que llegan a demasiado cerca. Sí, tienes que tener la sangre ya muy fría y que te vale gorro para ser así.